Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer Porque si, porque te pones tan presumida Niña voladora, por las alturas vuela tú sola Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla Cantabria y la hernia Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Flying free We will carry your name and the holy cry Estos de desconsuelo De perder la vida Música Música Música